La empresa Litoral Gas, ¿qué es lo que te dice? En realidad es una empresa de la aseguradora de Litoral Gas. La semana pasada, no me acuerdo bien si fue miércoles o jueves, recibí un llamado en mi domicilio de un abogado que me dijo que estaban constituyendo una oficina acá en Córdoba en 1400, que era una empresa de Buenos Aires. Y bueno, la idea era agruparnos a los familiares e informarnos de cómo van a ser los pasos a seguir de esta empresa no aseguradora. Yo le pregunté cuál era el objetivo, era reparar el daño civil, tanto sean los bienes materiales, las muertes, los vehículos. Entonces yo en ese momento le pregunté si esto tenía algo que ver con lo penal, y él me dijo que no, que no tenía nada que ver con lo penal. Yo inmediatamente le di los datos a mi abogado, y bueno, ellos se iban a encargar de averiguar de qué se trataba bien. ¿Qué es lo que te ofrecían? Reparar, dinero me imagino. Y la reunión está como para acordar con cuánto se puede reparar lo irreparable, ¿no? Y en contraprestación había que dejar las acciones judiciales. Mirá, a mí no me lo dijeron, pero bueno, hablando con otra gente que conoce el tema, me dicen que prácticamente es eso, cuando uno hace un acuerdo económico, generalmente prescinde de la presión en lo penal. Es contradictorio porque Litoral Gas saca por todos los medios una carta, una solicitada diciendo que deslinda responsabilidades del hecho, y atrás la aseguradora de Litoral Gas sale a pagar. Entonces creo que es claro que ellos saben que tienen responsabilidades, creo que lo que quieren es saber el pellejo de muchos, creo que quieren seguir cortando el hilo por lo más delgado, también creo que quieren mellar la relación entre familiares, porque vos imaginate que hay gente que va a tener que arreglar, hay gente que va a tener, que necesita, porque está pasando por una situación económica realmente mala, porque no se quedó sin casa, porque no tiene para una asistencia psicológica, y creo que eso es una decisión personal y eso no nos tiene que poner en contra uno del otro porque cada uno va a decidir lo que cree conveniente, esto no es una decisión corporativa de los familiares que tuvimos afectados por el tema de Litoral Gas. Personalmente, ¿cómo tomaste esta noticia? Personalmente creo que fue un agravio, no entiendo, no entiendo el momento, no entiendo, creo que nunca vieron la cara de ninguna madre, de ningún familiar en ninguna marcha, de ningún hijo que perdió un padre, de ningún hermano que perdió la hermana. Creo que hay gente que cree que todo se paga con dinero, hay gente que es tan diferente a uno, entonces lógicamente sentí un agravio, sentí una molestia, la justicia no es un bien material, la justicia no se compra, por lo menos lo que yo tengo del concepto de justicia, yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias pidiendo justicia, pidiendo que todos los responsables de este hecho, todos vayan presos, insistir sobre el cambio de la carátula, de homicidio culposo a doloso, ya hay un querellante que presentó pruebas para que cambie la carátula, nada más y nada menos que el camino de cualquier ciudadano común, ante un hecho totalmente irreparable, dignificar la muerte, y que paguen los culpables. Esta semana tuve una reunión con Marta Peloni, con Carlos del Frade, acá en el Ciclo Católico de Obrero, y hay algo que nos dijo que me quedó muy presente, y es que, bueno, ella que es un ícono de luchar contra grandes poderes, económicos y políticos, aquel que camina por el camino de la justicia, aquel que camina por el camino de la paz, por el camino del amor, camina con una ventaja muy grande, y es que Dios está con nosotros.